¡Hace mixtérica que te dito a ti, ¡Oh, sálam! ¡Oh, sálam! ¡A mí no sálam! ¡Oh, aleluya! ¡Hananda, fácil! ¡Oh, sálam! ¡A mí no sálam! ¡Oh, aleluya! ¡Abén, no te! ¡Abén, no te! ¡Abén, no te! ¡Celé de la fe! Oh Santa, Amin, Oh Santa, Oh Aleluya Y no duerme, oh sana, a mí no sana, oh aleluya, maraná Y él va a venir. Que va a venir, que va a venir, que va a venir Onzaga, a minosana, oh aleluya ¡Adiós, mi misericad! 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 ¡Gracias! 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 Yana es el barco, la alberga, la alberga y la alberga Y crezca, la alberga, la alberga, la alberga Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are poder Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia ni siquiera Evanghelia, 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 Evanghelia ni siquiera Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia ni siquiera Evanghelia, Evanghelia ni siquiera